Hola que tal mis queridos suscriptores, clientes y amigos, los saluda Leiber Díaz. A través del video del día de hoy, conoceremos en detalle todo lo que tiene para ofrecerles la nueva y espectacular Chevrolet Blazer RS Modelo 2019. Si estás interesado en adquirir una camioneta con estas características, con mucho gusto, comuníquete al número que te dejaré en la parte superior de este video. Y como siempre recuerda, que si los videos que se emiten en este canal son de tu agrado, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comenta y comparte. Ahora vamos con este video. Contamos con una parrilla muy parecida a la que vemos en el Chevrolet Camaro. Pero por supuesto en la Blazer es una parrilla mucho más robusta, con varios acabados en piano black, una terminación tipo panel de abeja, donde sobresale de muy buena forma el logo RS en color rojo y por supuesto el logo de la marca con un fondo en color negro. Esta Blazer incorpora sensor de luz, vamos a tener luces de marcha diurna tipo LED, allí podemos apreciar sus cocuyos. Para sus luces medias contaremos con tecnología de alta intensidad, al igual que para sus luces altas. Sus luces direccionales se incorporan en los espejos retrovisores laterales. Así luce desde la parte trasera con tecnología LED con luces tipo flecha. Y allí tenemos su tercer stop. Como detalles estéticos contaremos con una antena tipo aleta de tiburón, barras laterales para el techo, acabados en piano black para la zona de los pilares incluyendo este de aquí. Aquí tendremos manijas y espejos del color de la carrocería, la palabra Blazer por aquí en ambos costados. Como ya lo notamos tendremos estos atractivos faldones laterales, lo cual le dan ese carácter de deportividad. Estos faldones vienen con acabado piano black, al igual que los que encontramos en la parte delantera y en la parte trasera. Esta camioneta está calzada sobre unos imponentes rines de 20 pulgadas. Son rines de aluminio con acabado bitono, lo cual hace que luzca muy bien a la vista. En su parte delantera emplea frenos de disco ventilado y en su parte trasera frenos de disco sólido. Como sistemas de seguridad vamos a tener un completo nivel de equipamiento en esta Blazer, que emplea sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de frenado EBD, asistente de frenado VA. Para cada una de sus llantas contaremos con monitor para medir la presión de las mismas, lo cual es bastante importante. Aquí tendremos el monitor de punto ciego, el cual nos avisa si una motocicleta o vehículo incursiona en el punto ciego del auto. También tendremos alerta de tráfico cruzado. Tendremos control de tracción, control de estabilidad para tener bajo control la camioneta ante situaciones inesperadas en la vía, si se atraviesa una moto, un peatón, un perro, una vaca, etc. Tendremos asistente de arranque en pendiente. También contaremos con unos mecanismos de seguridad avanzada, como lo es la alerta anticolisión, detector de peatones, asistente de frenado automático, alerta y asistente de permanencia en carril. Ya para complementar todo esto, dentro de su cabina estaremos protegidos por un total de 7 airbags. Tendremos los frontales para el conductor, para el pasajero, laterales de tórax en ambos costados, laterales de cortina en ambos costados, estos se despliegan desde aquí, abarcan la parte delantera, la parte trasera protegiendo la cabeza de los ocupantes del vehículo y un séptimo para las rodillas del conductor de la camioneta. El tanque de combustible está ubicado sobre el costado izquierdo de la camioneta. Tendremos un tanque con una capacidad para 83 litros o 22 galones. Contaremos con un sistema de tanqueo fácil. Como ayuda de estacionamiento contaremos con 4 sensores en la parte trasera y una visual de 360 grados a través de varias cámaras distribuidas alrededor del vehículo, lo cual nos permite tener hasta 12 módulos de visualización para esas maniobras de estacionamiento. Esas cámaras se activan automáticamente al colocar el vehículo en la posición de reversa. Y podremos visualizarlo absolutamente todo en su pantalla de infoentretenimiento. Por aquí tenemos una visual de 360 grados y aquí tendremos una visual de la parte trasera. Aquí podremos cambiar los distintos modos en los cuales queremos que se visualice la información que aparece en esa cámara. Aquí tenemos únicamente la parte trasera, aquí tenemos una visual desde la parte de arriba, incluso considero que podemos hacer zoom. Esta es la parte de arriba desde la parte trasera. Aquí tendremos una visual bastante llamativa, no sé cómo lo hace. Da la impresión que tuviese un drone en aquella zona y que nos estuviese grabando hacia acá. Con esto créanme señores que las maniobras de estacionamiento se facilitan de forma muy considerable. Aquí tendremos una visual desde la parte trasera como si tuviésemos un drone en esa zona de allá. Aquí tendremos una visual al lado, al lado y aquí de forma más reducida. Ah, estas son las llantas delanteras y aquí las llantas traseras. Al lado y lado, muy útil sobre todo si hay algún tope o algún piso muy elevado o algún volardo o algo así que nos pueda llegar a incomodar la conducción. Pues con eso nos va a facilitar bastante con todos estos sistemas de cámara que tenemos aquí. Y aquí tenemos esta otra opción que sirve para, bueno, si se le conecta un remolque al vehículo como tal. Adicionalmente, en este espejo retrovisor, tendremos la posibilidad de visualizar otra cámara de reversa en esta zona de aquí. De pronto, por si no logro percibir muy bien lo que viene atrás a través del espejo normal, debido a que hay personas en la segunda fila de asientos, puedo hacer esto y noten que ahí tendré una espectacular vista de la parte trasera. También puedo hacer zoom, puedo modificar el brillo, puedo hacer zoom, puedo moverlo de esta forma. Entonces, es una medida adicional para tener un excelente visual de lo que hay atrás del vehículo. En esta parte trasera contaremos con este atractivo y prominente spoiler trasero, el cual ayuda a mejorar la estabilidad del vehículo y asimismo mejora el coeficiente aerodinámico de la camioneta. Tendremos estas bonitas y atractivas luces tipo flecha que ya les había mostrado, pero me gustaron tanto que quise volver a mostrárselas. Entonces, tendremos acabado piano black para toda esta zona de aquí. Contaremos con un doble exhausto, el cual luce de forma muy deportiva, complementándose sobre todo con este acabado piano black. Blazer All Wheel Drive, que viene con unos modos que ahorita les voy a enseñar. El baúl lo podremos abrir de forma eléctrica, de cuatro formas. Desde el puesto del conductor, desde aquí o desde la llave. Ah bueno, o desde el pie, como ya les voy a mostrar ahorita. Se cierra por favor. Y bueno, algo que me gusta mucho es que tenemos el sistema de apertura de puertas sin llave. Es decir, apertura de puertas manos libres, perdón. Lo chévere es que se proyecta el logo de la marca en esa zona, lo cual nos indica el punto exacto por el cual debemos pasar nuestro pie para que esto se abra así como lo acaban de ver, de forma eléctrica. Lo cual me gusta muchísimo. Vamos a contar con un extraordinario baúl de 864 litros de capacidad, según la medición realizada por Chevrolet. Es una capacidad muy buena en el número y bueno, ya viéndolo en vivo y en directo, de igual manera se puede apreciar que la capacidad es muy buena, la verdad. Según la medición que llevó a cabo Chevrolet. Aquí vamos a contar con un mecanismo que sirve para dividir las cargas y así mismo para sujetar de buena forma las maletas y demás cosas que coloquemos aquí. Es un accesorio que viene incluido en la camioneta, aquí no está en exhibición, pero lo trae. En esta parte trasera tendremos compartimientos sobre cada uno de los costados, por allá tendremos una salida de 12 voltios, luces de cortesía en cada uno de los costados, en la parte inferior llanta temporal de repuesto. Algo que me agrada de Chevrolet es que tenemos esta cosita, esta pitica que sirve para colgar eso allí y no preocuparnos por estarla sosteniendo. Y así mismo pues la descolgamos de allí y listo, para no estarnos incomodando. Podríamos abatir la segunda fila de asientos en disposición 60-40, aumentando muchísimo el espacio volumétrico que aquí tenemos. Para ello tendremos estas palancas sobre los costados, tiramos de ellas y listo. Se abate al 60% y luego puedo abatir el otro 40% y quedan más de 1.818 litros de capacidad para ser más exactos en este enorme baúl. La apertura de las puertas de su segunda fila de asientos, como lo pueden notar, es bastante amplia, facilitando así el acceso de las personas y también de las sillas para los niños. El vehículo cuenta con anclajes para bebés. Como podemos notar, bueno sí, les voy a hacer un video mostrándoles esa zona de allí y notarán que no tenemos prácticamente nada de túnel de paso, lo cual contribuye con la comodidad a bordo de este vehículo. Bueno, esta Blazer compite en un segmento en el cual son camionetas de grandes dimensiones, aproximadamente 4,8 metros. Son camionetas bastante grandes de 5 pasajeros, pero eso contribuye en la comodidad de los ocupantes. Pueden ir muy cómodos adelante en la segunda fila de asientos y aparte de eso tener un enorme espacio de baúl. Así que considero que personas como yo, con estatura promedio, pues no tienen absolutamente nada de problema y personas ya con una contextura y estatura superior de igual forma tampoco. Dos Blazer caben aquí muy bien y un tercer Blazer va a ir un poco más elevado y por supuesto tiene que ser más flaco que yo, de lo contrario no va a entrar aquí de forma cómoda la tercera persona, la que vaya aquí en la mitad. Como siempre digo, el puesto de la mitad, aún en las camionetas más grandes que he probado, está reservado para el más chiquito de la familia, sobre todo para el de menor contextura, para el más delgado. Entonces, pero bueno, en general pueden viajar aquí de forma cómoda. En esta segunda fila de asientos vamos a encontrar portadocumentos por aquí, vamos a tener ductos de ventilación por acá, dos puertos USB, uno tipo C de carga rápida y otro normal, una salida de 120 voltios con polo a tierra, un espacio por acá debajo. Para Asus, bueno, tendremos un techo en color negro, precisamente por ese carácter de deportividad de la Blazer. Aquí tendremos agarraderas, luces de cortesía, ganchitos para amarrar cosas. Para sus puertos tendremos materiales plásticos acá arriba. Aquí ya vamos a tener materiales con cuero sintético, apoyabrazos con cuero, costuras, vamos a tener las manijas plásticas con detalles cromados, lo cual hace que luzca muy bien. Un dato interesante y es que en esta segunda fila de asientos, los dos asientos de los costados cuentan con calefacción. Para esas mañanitas frías, frías sí, como la de hoy precisamente, sirve para entrar en calor mucho más rápido, porque la verdad es que sí me estoy congelando y sería interesante poder utilizarla una mañanita como hoy. Tendremos un total de cinco cinturones de seguridad, todos son de tres puntos. Tendremos cuatro apoyacabezas regulables en altura, cuatro en total. Contaremos con este apoyabrazo central que llega con dos portabebidas incluidos. Esta Blazer llega ensamblada desde México. Para la apertura de su capó, contaremos con esta asistencia, lo cual facilita esta acción. En la parte interna tendremos este cobertor que ayuda a insonorizar el ruido que aquí se emite y asimismo ayuda a regular la temperatura de esta zona. Esta Blazer emplea un motor V6 24 válvulas de 3.6 litros, capaz de desarrollar 308 caballos de potencia a partir de las 6.600 revoluciones por minuto y 365 newton metros de torque a partir de las 5.000 revoluciones por minuto. Esta camioneta llega con tracción a sus cuatro ruedas sistema All-Wheel Drive. Sin embargo, tiene un selector de modos en el cual puedes activar únicamente sistema 4x2 y siendo así se convierte en tracción a sus ruedas delanteras sistema Front-Wheel Drive. En todo caso, se acopla a una caja automática de 9 velocidades. Bueno, esta es la caja automática de esta camioneta. Vamos a tener la posición normal de parking, reversa, modo neutro y el modo dry en el cual ya podemos conducir el vehículo de forma normal. Si queremos tener un modo de conducción manual, el cual recomiendo mucho a la hora de realizar ascensos prolongados o descensos prolongados, podremos activar un modo manual colocándolo en esta letra, en la letra L. De esa forma podremos emplear los selects que tenemos aquí en la palanca de cambios. Aquí tenemos un botoncito que nos indica cambio más y hacia abajo cambio menos. En el panel de instrumentos se nos confirma en qué velocidad estamos marchando en el vehículo. Ahí nos aparecen hasta las 9 velocidades que nos permite esta Chevrolet Blazer, la cual cuenta con este sistema gestor de terrenos. Vamos a tener un modo 4x2, ideal para ciudad. Vamos a tener un modo con tracción a sus 4 ruedas. Es un sistema All-Wheel Drive, el cual distribuye el torque a las ruedas delanteras o traseras según lo requiera la situación. Vamos a tener un modo Sport, en el cual el vehículo seguirá realizando los cambios de forma automática, pero los va a hacer en un rango de revoluciones más alto. Lo recomiendo muchísimo, sobre todo a la hora de realizar sobrepasos exigentes o sencillamente cuando me quiero divertir en el auto. Vamos a tener un modo Off-Road, en el cual se aumentan esas prestaciones todoterrenos que incorpora la camioneta. Y por último vamos a tener un modo remolque, que es precisamente para cuando le instalamos este tipo de mecanismos al auto. Esta camioneta cuenta con freno de estacionamiento eléctrico. Aquí vamos a encontrar el interruptor que nos permite activarlo o desactivarlo. Estas son las llaves de la Chevrolet Blazer, son llaves inteligentes. En ellas vamos a tener las funciones para desbloquear el carro, bloquear el carro, encendido remoto, a distancia, lo cual es útil pues para encender a distancia el vehículo. Se va refrescando el interior del auto, de tal forma que cuando ingresemos a él la temperatura en su interior sea más agradable. Desde aquí podremos de igual forma apagarlo. Tendremos la apertura a distancia del baúl con un doble toque aquí, así como pueden notar allá. Asimismo desde aquí interrumpimos y volvemos a ordenarle que se cierre. Ciérrese, ahí está. Y por último tendremos esta que sirve para luces para ubicar el vehículo en el estacionamiento. En todo caso tenemos el sistema de apertura de puerta sin llave, es decir, estando el vehículo bloqueado como en este caso, pero si me acerco y tengo las llaves, por ejemplo, en mi bolsillo conmigo, basta compresionar este botón que está en la manija para acceder al auto y para bloquearlo de igual forma. Basta compresionar nuevamente ese botón, sin necesidad de emplear directamente la llave. Al ingresar a esta Blazer vamos a encontrar una placa protectora por aquí en aluminio que dice Chevrolet. En el interior de la camioneta la sensación es de muchísimo confort, bastante agradable. Se nota que tenemos un mundo de tecnología ante nosotros y por supuesto una posición bastante imponente. Bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a contar con unas sillas deportivas, vienen con cuero y adicionalmente llegan con detalles en color rojo, lo cual le da, eso es típico en los vehículos deportivos, esos detalles en color rojo. Esta cojinería viene microperforada en la zona del espaldar, glúteos, piernas y ahorita les diré por qué. Estas sillas son de regulación eléctrica, lo podemos regular hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo, hacia arriba, podemos regular el espaldar, podremos regular de igual forma, tendremos ajuste lumbar para que esos viajes largos no sean tan extenuantes y esta zona de aquí vaya un poco más cómoda. La silla del pasajero, de igual forma, es de regulación eléctrica, sin ajuste lumbar. El volante, también lo podemos regular de forma eléctrica en altura y en profundidad. Estos son detallitos tecnológicos que tiene Blazer. Algo súper interesante es que si compartimos el vehículo con nuestra esposa, con nuestro hijo, con nuestra abuelita, etcétera, podremos guardar dos memorias para configurar nuestra posición de manejo y dejarla allí ya predeterminada. De tal forma que cuando otra persona se suba y nos desarme la posición de manejo, solo le presionamos nuestro número y el carro vuelve a esa posición que le habíamos configurado anteriormente. Si queremos salir de forma cómoda del auto, tenemos un botoncito por aquí que nos sirve para alejar el volante y alejar la silla y poder salir sin inconveniente de aquí. Pero bueno, me alejé muchísimo. Entonces, eso tenemos. Para el resto del vehículo, en cuanto a acabados, contaremos con un volante deportivo, forrado con cuero, costuras en color rojo en la parte interna, acabados plásticos cromados por aquí, lo cual hace que luzca muy bien. Es un volante pequeño dándole ese aire de deportividad como tal. En esta zona vamos a tener acabados de la siguiente manera. Detalles brillantes al lado de la pantalla de infoentretenimiento. Por aquí plástico. Ahí vamos bien, normal. Aquí acabados en piano black. Por aquí vamos a tener ya detalles con cuero, costuras en color rojo. Esas lucen muy bien. Esta zona se ve bastante futurista. Luce bastante atractiva, la verdad. Todos estos botoncitos y la salida de aire acondicionado, pues son bastante llamativas. Aquí tendremos acabados con cuero, acabados en piano black, apoyar brazos, apoyar brazos, perdón, con cuero, costuras en color rojo. Acá tendremos plástico aquí, eso es normal. Acá sí tenemos cuero, bastante chévere. Costuras en color rojo. Acá ya tenemos plásticos, 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 plásticos. Los ductos de ventilación me gustan, la verdad. Vienen bordeados en color rojo, tienen un diseño llamativo. Me gustan, están bien chéveres. Para sus puertas delanteras, aquí arriba, plásticos. Acá, piano black. Manijas plásticas con detalles, con apariencia cromada. Por acá ya tenemos cuero, cuero para el apoyabrazos. Y estas agarraderas aquí, que son bastante imponentes, dan firmeza. Y vienen también forradas con cuero y costuras rojas. Es un vehículo que cuenta con vidrios de regulación eléctrica. El del conductor es automático de un solo toque. Y el del pasajero es automático de un solo toque para bajar, más no para subir. Y los de la parte trasera para bajar, más no para subir. Pero de igual manera, son de regulación eléctrica continua. No pasa nada. Aquí tendremos bloqueo de vidrios, la posibilidad de regular de forma eléctrica esos espejos retrovisores laterales. Desde aquí, aquí tendremos bloqueo de puertas, desbloqueo de puertas. Listo. Dado que el vehículo cuenta con llave inteligente, la tengo por acá en mi bolsillo. Para encender al carro, lo único que necesito es tener la llave al interior del auto. Tengo las llaves de la casa. Estas no son. Estas sí son las llaves del carro. Entonces, las puedo dejar por aquí. Como el carro es automático, piso el freno y oprimo el botón de encendido. Para darle vida a la Blazer, que cuenta con una dirección electroasistida, bastante suave. Eso facilita las maniobras de estacionamiento y asimismo nos proporciona de seguridad. Y bueno, y es confortable en el día a día citadino. Nos brinda seguridad por el hecho de que este tipo de direcciones se coloca un poco más rígida en la medida en que vamos adquiriendo más y más velocidad. Así que por ese lado es bastante interesante. La alerta anticolisión de la cual les hablé anteriormente cuando estaba hablando de la seguridad se proyecta allí en el panorámico en color rojo alertándonos que posiblemente tengamos una colisión para que nosotros reaccionemos. Y si no reaccionamos, pues entra a funcionar el asistente de frenado automático. En su panel de instrumentos podremos visualizar es muy bello la verdad. Tendremos medidor de revoluciones en la parte izquierda, temperatura del aceite, parte central medidor de velocidad, parte derecha temperatura del motor, cómo está el tanque de combustible, imagino que es la carga de la batería lo que tenemos allí. Y bueno, en la parte central tendremos una computadora de abordo que nos informa pues emisoras, podremos activar la navegación allí directamente para visualizar ese tipo de información. Y también tendremos otro menú que nos informa, bueno, de forma digital, consumo de combustible, viaje 1, viaje 2, autonomía, es decir, cuántos kilómetros más podemos recorrer con lo que tenemos en el tanque, entre otro tipo de detalles. Este vehículo cuenta, bueno, eso es como una medida de seguridad y al mismo tiempo algo que te brinda confort. Cuenta con control crucero adaptativo, lo cual es bastante interesante, es decir, si voy a 80 kilómetros por hora y la Blazer se topa con un carro que va a 60 kilómetros por hora y tengo el control crucero adaptativo activo, la Blazer no se lo lleva por delante sino que ella guarda una distancia con ese vehículo, gradúa la velocidad a la misma velocidad del vehículo de adelante y cuando ya salga de su trayectoria, ya sea porque yo cambié de carril o porque el otro carro ya salió de la trayectoria, la Blazer retoma la velocidad que se había configurado. Eso funciona como medida de seguridad y sobre todo de confort. Entonces tenemos control crucero adaptativo, aquí tendremos los interruptores para el asistente anticolisión, contaremos con volante con calefacción, lo que estaba demandando ahorita, que tenía frío, bueno, aquí me puedo calentar las manos rápidamente para esas mañanitas frías de Bogotá, me va a ser bastante útil. Sobre el costado derecho tengo interruptores para operar esa computadora a bordo y navegar a través de las distintas opciones que me brinda como tal, tendremos comandos por voz, sintonizar 100.4 FM se demora un poquito pero sí sí esa no era pero bueno vamos a sentársela aquí tendremos un botón para mute y para y para volverle el audio al vehículo como tal me imagino que también me sirve para responder las llamadas ya que tiene la figura de un teléfono el vehículo por supuesto lo puedo vincular con mi celular a través de Bluetooth aquí debajo del volante sobre el costado derecho tengo interruptores para subir volumen bajar volumen y sobre el costado izquierdo tengo para pasar canciones y pasar las emisoras este vehículo implementa un sistema de sonido premium de alta fidelidad es de la marca Bose o Bose en total son 8 parlantes los que vamos a tener estratégicamente distribuidos para brindarnos una sensación de sonido envolvente de bastante fidelidad se complementa con esta pantalla táctil de 8 pulgadas como su nombre lo dice lo podemos maniobrar de forma táctil o aquí tendremos algunos accesos directos para irnos al home pasar canciones pasar las emisoras devolvernos subir bajar volumen y apagar la radio o retomarla nuevamente en su pantalla táctil podré explorar digamos las distintas opciones como el tema de la cámara que ya lo vimos ahorita tendremos el audio para las emisoras para etcétera todo lo que tiene que ver con música teléfono para ver nuestra agenda telefónica contactos etcétera navegación el vehículo cuenta con un sistema de navegación que requiere de una micro SD pero por eso no hay problema ahorita les enseño tendremos la posibilidad de crear varios perfiles para varios usuarios del vehículo para configurar ciertas cosas a la medida de cada usuario tendremos un menú de ajustes aquí para ajustar cosas que esto nos permite el vehículo es compatible con Apple CarPlay y también es compatible con Android Auto con lo cual solucionamos de la mejor forma posible el tema del GPS dado que podemos tener Waze en ese caso desde aquí también podremos interactuar de forma digital táctil con el sistema de climatización podemos entonces hacer de esa forma o a través de los botones que les voy a mostrar ya aquí tendremos botonera para la climatización es automática de doble zona aquí puedo colocar frío acá caliente o viceversa o igualito para los dos como lo prefieran aquí tendremos la intensidad con la que sale el aire por estos ductos que tan intenso sale el aire por allí subo o bajo acá ya puedo desempañar el vidrio trasero desempañar el vidrio delantero acá ya puedo recircular el aire al interior del vehículo los botoncitos me gustan son bastante agradables en activar el aire acondicionado aire acondicionado automático sincronizar la temperatura en ambas zonas aquí para que me peguen los pies acá para que me peguen en el pecho perdón que iba a decir y bueno así opera ese sistema algo interesante aquí para modificar la temperatura tengo esta rueda con esta rueda puedo regular la temperatura de mi zona es decir esto que está aquí con eso puedo operar la temperatura de mi zona y si la persona de acá quiere manipular su temperatura con esta rueda de igual manera la manipula vamos a contar con calefacción y ventilación en las sillas delanteras lo cual es bastante agradable para esas mañanitas frías de Bogotá puedo calefaccionar la silla con una intensidad de 3 ahí los foquitos me van mostrando a qué intensidad está y si la señora o mi acompañante va con mucho calor por ejemplo ella puede ventilar su silla de forma independiente yo puedo calefaccionar ella ventilar ambos ventilar ambos calefaccionar como lo prefiera lo importante es que en sus sillas delanteras tendremos tanto calefacción como ventilación recuerden que en la parte trasera tendremos calefacción aquí vamos a contar con dos puertos USB uno tipo C de carga rápida y uno USB convencional contaremos con algo súper chévere y es la posibilidad de cargar de forma inalámbrica nuestro celular para ello basta con dejar el celular en esta zona de aquí y si tu celular tiene ese tipo de tecnología se va a cargar allí sin necesidad de cables ni nada por el estilo aquí contamos con dos portabebidas un espacio pequeño aquí para guardar lo que queramos debajo del apoyo abrazo central tendremos un espacio que viene levemente acolchado en el fondo otros dos puertos USB uno tipo C de carga rápida uno normal una salida de 12 voltios vamos a contar con una particularidad para la guantera y es que la podemos abrir desde aquí con este botón es bastante interesante viene iluminada un espacio bastante digno en plástico entonces me gusta esa forma de abrirla y bueno en la parte superior tendremos parasol con luces espejo de vanidad tendremos por acá más luces por aquí porta gafas y por supuesto contamos con un techo panorámico totalmente que abarca pues todo 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 el techo de la de la blazer si se quiere si quieren tomar el sol si se quieren broncear un poco los de adelante o también los de atrás ya saben que pueden abrir el techo hasta allí e incluso pueden elevar un poco el sunroom para ventilar un poco el interior del vehículo en su defecto lo pueden abrir hasta esta zona por si quieren tomar muchísimo el sol y muchísimo el viento si quieren estar en contacto con la naturaleza y demás entonces la apertura es muy muy buena mis queridos suscriptores algo adicional tendremos un espejo retrovisor electrocrómico sin bordes lo cual le da una apariencia premium esto sirve para que las luces del vehículo que vengan en la parte trasera no me encandilen él se atenúa automáticamente al igual que este estaba olvidando decirlo eso también funciona como medida de seguridad de esa forma no me encandilan y puedo realizar las maniobras en carretera de la mejor forma posible sin distraerme sin encandilarme por esas luces del vehículo que vengan en la parte trasera ahora sí mis queridos suscriptores clientes y amigos creo que ha sido todo en cuanto a la reseña de esta nueva y espectacular Chevrolet Blazer RS modelo 2019 si estás interesado en adquirir una camioneta con estas características y prestaciones comunícate ya al número que está en la parte superior de este video en una de las dos esquinas está ese número allí te pueden servir con la retoma si quieres dar un vehículo en parte de pago con el crédito si quieres plan 50-50 plan 20-30 plan 100% plan con periodo de gracia mejor dicho ahí te acomodan el plan a tu necesidad como lo prefieras y así mismo siempre y cuando todo se dé para que sea posible así que no lo dudes más y comunícate y si te agradan los videos que yo emito en este canal suscríbete dale me gusta comenta y comparte nosotros nos vemos en una próxima ocasión bye 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 bye